bienvenidos a books en casa hoy vamos a hacer un cóctel súper divertido con whisky irlandés pero le vamos a poner un té empezamos cogiendo una coctelera ya sabéis que los que no tenéis coctelera podéis usar un tarro no lo recomiendo tanto porque si lo hacemos muy fuerte se puede romper el cristal también se puede usar una botella de los batidos yo como tengo voy a usarlo 100 mililitros de el grey tea el grey es un té que casi todos solamente solemos tener en casa prácticamente es un té negro con aceite esencial de bergamota una fruta ácida así con una forma de pera que es muy típica de la región de calabria de italia al usar el grey lo que tendremos serán unos toques cítricos acitados por la bergamota pero al mismo tiempo tendremos estos toques terrosos y de bases por lo que es el té negro añadimos medio limón podéis exprimirlo de muchas maneras tercer ingrediente clara de huevo pasteurizada la podéis encontrar en cualquier supermercado echaremos un centímetro y medio que es prácticamente una cucharada una cucharada es un poquito vale con la clara de huevo conseguiremos una textura un poco más que masa para nuestro cóctel whisky irlandés yo he elegido whisky irlandés porque es un poquito más suave y da algún toquecito de vainilla de fruta madura vamos a venir bastante bien para este cóctel pondremos cinco centilitros o una tacita casi llena vale nuestra tacita si tenéis algún whisky favorito usad vuestro whisky favorito hielo para este cóctel utilizaremos un vaso largo qué tinta que tiene al tener un poquito de clara de huevo nos deja esa textura de crema ahora lo vamos a decorar y un poquito de menta aquí tienes el cóctel de hoy disfrutad